ahora en mainface 1 le tiraba el bisbisavage y lo pasaba ok señores muchas gracias vamos a ver el volumen que este tercera ronda más final gracias a las puertas ¿Tú no vas? No, 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 no. Pedro, pero tú no vas a ir a comer. Tú me dices, ¿qué pasa? ¡Ay, qué cuido! ¿Tú vas? ¿Tú vas? Tienes años en la familia? Yo tengo identidad que comprar, pero me dejaron en mi trabajo. No hagas plato. Siempre viene con usted. Tú no puedes negar que trabaje en la financiación. Tú vendes los sueltos. Oye, fila de cuentos. Siempre. Yo trabajo los sábados. 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 Ya. Ahí va. ¿Qué? A mí porque me llaman. Ah, no. Yo porque quiero. Es tu negocio. Es tu negocio. Es tu negocio. Yo soy el integrante. Entonces. ¿Tienes que ir? Trabajas en el palacio. Ni a los hermanos cuando trabaja ahí. Increíble. Estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. Mira lo que está bueno. Si hay que amarrarlo con el perro loco. Con ella. Veinte. pastora. Gracias. 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 1, 2, 3 Ok Se lea Yo estoy pasando el turno Gracias Sí Fuego 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 1 7 7 8 10 8 10 10 10 10 11 11 10 Gracias. 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 6, 7, 8, 9 5 late ¡Gracias! Palabras Es indescriptible este sentimiento